Fetejar el millón de suscriptores, estaré regalando 500 robots por cada video que suba Y lo único que tienes que hacer para poder ganártelos es suscribirte, dejar tu like y comentar tu usuario de Roblox También tienes que estar en mi grupo que te lo dejaré en la descripción para que te pueda dar los robots